Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy voy a compartir este tag que se llama sin censura con preguntas censurables, pero en este caso vamos a contestarlas, vamos a tener un momentito aquí de ocio, de diversión, algo diferente, espontáneo, ¿no? Y vamos a comenzar. Ay, antes de empezar, debo decir, ¿quién me nominó? Fui nominada por Inma del canal Inma Zen. Un beso, espero que te encuentres mejor de salud, toda la buena vibra para ti y que regreses pronto. Bueno, nada, ya aseguro cuando yo suba este tag habrás regresado, eso espero yo. Bueno, nada, vamos a iniciar de inmediato, no sé cuántas veces he dicho, bueno, nada, ya estoy. Dice la primera pregunta, ¿cómo te gusta dormir? ¿En pijama o panties? Wow, esto es una forma muy directa de empezar. Bueno, a mí en ninguna de las dos, o sea, yo no sé si esto de los camisones entrará en la categoría pijama, pero a mí me encanta dormir en camisón. Pijama lo encuentro muy caluroso, aún en invierno siempre sudo cuando duermo y este panties sería demasiado light, o sea, no, me da mucho frío. Es que no hay como un balance entre estos dos. Entonces, nada, yo me voy con los camisones, mientras más ancho, mejor. Bueno, número dos, fruta favorita. Esta es muy fácil, la pregunta normal, fruta favorita. Bueno, yo diría que me gusta mucho el mango, el mango sería mi fruta ideal, porque es dulcita, así, rica. Número tres, ¿cuál es tu mayor meta en la vida? Mi mayor meta en la vida. Bueno, yo tengo muchas metas, pero yo pienso que la más importante, la más vital, sería llegar a la vejez, ver a mis nietos, quizás. Por ejemplo, en mi persona, yo diría que me cuidaría hoy día la salud para llegar a cierta edad, no, en buena, en buena, gozando buena salud, saludable. Bueno, cuando te duchas, cantas, esta es la número cuatro, claro que sí, no solamente ducho cuando, no solamente ducho cuando me canto, no solamente canto cuando me ducho, sino cuando estoy en la cocina, tomando café, ya las que me siguen por Snapchat, sabe que las tengo cansadas con el coffee time, y nada, no lo voy a cantar porque es demasiado. Coffee time! Cinco, ¿el canal de YouTube que más se entretiene? Bueno, voy a mencionar un canal que es de Estados Unidos, es una YouTuber norteamericana, su nombre es Tati, me encanta porque siempre tiene contenido variado, trae novedades del mundo de la belleza, este, hace también unos mini vlogs muy chulos, me gusta mucho el canal de Tati. Seis, si pudieras pedir un deseo que durara dos minutos, ¿cuál sería? Wow, un deseo que durara dos minutos, bueno, hay muchas cosas que yo pediría realmente, no voy a decir paz mundial porque que dure dos minutos como que no, ¿verdad? No, no aplica. Pero he pensado muchas veces que uno de los deseos que más tengo es, por ejemplo, de devolver el tiempo y darle un abrazo fuerte, fuerte a personas que yo no sabía en ese momento que no iba a volver a ver. Entonces, yo no sé si suena muy sentimental, no es mi intención hacer aquí un paréntesis así de lágrimas, pero me hubiera gustado abrazar, despedirme de gente que no sabía que no iba a volver a ver por una u otra razón. Entonces, ese sería mi deseo. Ya estamos acabando, no se vayan, por favor, no se vayan. ¿Alguna vez has besado a alguna mujer? ¿Alguna vez has besado a alguna mujer? ¿Besado? ¿Besado cómo? ¿Románticamente? A una mujer, no. De niña pude haber besado a alguna amiguita, pero de adulta no he besado en la boca. No, realmente besos en las mejillas y a mi hija. Hace mucho que no le doy besos así, pero yo siempre la beso en la boca a mi hija para despedirme o no sé. ¿Te da miedo la muerte? Número 8. Me da miedo, curiosidad, pero, o sea, ¿cómo les digo? La muerte para todos es un misterio y yo creo que en cierta medida todas, todos los seres humanos tenemos esa inquietud, o por lo menos yo voy a hablar de mí en este caso, que la pregunta se dirige a mí. Bueno, claro que le tengo miedo porque me pregunto qué hay, a veces sientes como un vacío y dices, wow, me voy, cuando me muera, no regreso, ¿qué va a hacer de mi familia? O sea, pero entonces ya luego me pongo a pensar, a todos nos va a tocar en algún momento, o sea que no hay que tener miedo, más bien es algo que es natural y hay que conformarse, es conformidad y resignación que debemos tener en cuanto a la muerte. Número 9. ¿Algún mensaje para tus seguidoras, seguidores? Bueno, el mensaje que siempre me gusta darles es gracias, porque yo pienso que llegar hasta donde hemos llegado aquí las youtubers que estamos aquí ofreciendo contenido, ¿no? De cualquier tipo, hemos llegado gracias a los que nos ven, a la audiencia. Sin ustedes realmente no seríamos nada, estaríamos hablando simplemente aquí con una cámara, solas, y no tendríamos ningún tipo de influencia ni llegáramos a nadie. Entonces, muchas gracias por estar ahí interesados, interesadas en ver los videos. Ese sería mi mensaje. No sé si suene cursi, pero es lo que piensas, es lo que pienso, perdón. Ay, ya me estoy enredando porque leí la próxima pregunta y esta es como un poquito fuerte. 10. ¿De día o de noche? Bueno, de día o de noche. A la hora que sea, me digo, de noche, de noche. Si tengo que elegir de día o de noche, elegiría la noche. La noche es siempre más romántica. Y número 11. Y finalmente, ¿a quién nomino? Bueno, voy a nominar a muchas chicas. Incluso yo las tenía anotadas por ahí en un cuaderno. A las chicas que normalmente veo, que me ven, que yo sé que están ahí, que son youtubers, las nomino a todas. Pero si tuviera que mencionar, diría primer lugar, en primer lugar, arte, belleza con Angie, mi amiga Angie, beauty diva, a mío, a Ana T, de algo más que rizos. Ay, ya lo hizo, perdón. Ella no, ella no, ella no. Vuelvo para atrás, vuelvo. A Pau, de Pau Mingetti, el canal Paola Mingetti. También a Natalia, de mis sombras y brochas, o mis brochas y sombras. Siempre me confundo Natalia, pero tú sabes que el cariño es el mismo. También nomino a Janie, de Janie's Vanity. También la nomino, si quiero hacer el tag. Nominaría a, ay Dios mío, yo sé que me estás quedando. A Penela, Penela Grullón, que es también dominicana, del grupo de las dominicanas. También nominaría a, uy, a Mary Makeup. También, por supuesto, voy a nominar a Mary Makeup90, que es cubana. Yo la siento como dominicana, como familia, del clan. Bueno, y nada, a Seal, del canal Los Secretos de Seal, o Very Seal. Ella cambió el nombre del canal, ahora es Very Seal. Así que nada, no me voy a prolongar demasiado nominando. A estas chicas que voy a nominar, les tengo muchísimo cariño. Nos seguimos por Snapchat, la mayoría estamos ahí en el can, como dicen en mi país. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme visto. Espero que les haya gustado el tag y que hayamos salido un poquito de la monotonía del canal, haciendo algo más dinámico y más quizás espontáneo. Bueno, gracias por verme. Un besote. ¡Gracias!